Soy en chillir, por ahí, que no, chillar no, eh Repetición, por favor Soy en chillir, por ahí Coño, que me des, coño ¿Qué pasa, gente? ¿Que pensáis que me había ido a YouTube? Pues no me he ido Y aquí estoy, dándole duramente a Subnautica Capítulo 26 Contagiado de un bicho raro que tengo en la sangre y que me quiere matar En el capítulo anterior hemos perdido el Seamoth Hemos perdido las ganas de vivir Nos ha comido el Leviatán que hemos tenido que huir por los fondos marinos Pero a cambio de eso me he llevado los planos completos del Cyclops Así que el capítulo de hoy, aunque tenemos que ir a llevar la tablilla allí Donde nos hemos contagiado para ver si encontramos la respuesta a nuestros problemas Pues vamos a ver si crafteamos el Seamoth He adelantado trabajo porque me ha llevado mucho, mucho material volver a hacerlo todo Creo que cuando me lo destruyeron podía haber recuperado los módulos y eso Pero bueno, los volví a craftear Tengo aquí el de defensa, tengo el de profundidad MK3 y el sonar del Seamoth Y aquí tengo el material que se necesita para hacer el Seamoth Pero antes de eso vamos a ver que en el piso de arriba nuestro querido huevo ha eclosionado Y ha hecho un mini tiburoncito de arena Así que como va a ser nuestro amigo para siempre, si no nos morimos antes de la cosa esa Ya está, construí... o sea, construílo Conseguimos el gusarano ese y vamos a liberarlo afuera para que sea nuestro amigo Por cierto, la mascotilla esa, mírala, ahí está, dando bultillas por ahí Y aquí vamos a liberar a este Lo soltamos y ahora es nuestro amigo y no nos va a atacar Creo Si no, espérate que te cojo, eh Ya no lo puedo coger Espero que no me destroces la cara, con esa cara de feo No, la cara de ti se ha muerto Escúchame, no quieras entrarme en mi casa, tío Por favor Sal de ahí Lo he soltado donde no era, tío Ya no le puedo hablar ¿No es mi amigo? Sí, este me va a defender, eh Por favor, deja de hacer agujeros debajo de los pilares de mi casa A ver, no estoy como para perder el tiempo En serio Que la vamos a palmar, coño Que estamos envenenados con una bacteria chunga Vamos a comer Vamos a pelar aquí unos melomármoles para tener ahí Inventario full Que es lo que me gusta a mí, tener el inventario full siempre Ahí vamos Y vamos a plantar todo esto Tengo en el inventario los módulos esos Vamos a craftear el El simoz de marras Pues para eso, para sobrevivir A ver si podemos ir hasta allí Y después del simoz ¿Qué es todo esto? A ver, ¿dónde está el simoz? Simoz, 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 simoz Aquí Lingote, titanio, célula de energía Dos de vidrio, aceite y plomo ¿Vale? No me voy a acordar de la mitad Lingote, titanio Célula de energía Lingote, titanio Célula de energía La tengo Aquí Aceite, plomo Y dos de vidrio Ahí está Vamos a hacernos el simoz de nuevo Simoz de nuevo My friend Vaya pifia, el leviatán Es que no me lo esperaba Leviatán de clase segador Me hizo popoter el simoz Venga, usamos la valla de vehículos Y construimos otro simoz Ahí tenemos el ciclo Pues que lo puedo hacer Míralo, que guapo Ahí va, lo va a tirar ahí encima de la base Y me lo va a reventar Venga, craftealo, tío Vale Aquí tenemos el simoz Mira que guapo Un color estándar Vamos a entrar en las mejoras Ahí está Vamos a ponerle el módulo de almacenamiento Lo he tirado, lo he tirado, tío A ver Fail Coge el módulo Madre mía Así voy a sobrevivir yo Muy bien Equipar Sistema de defensa perimetral Módulo de profundidad del simoz Y De colapso actual 900 metros Muy bien Y el sonar, ¿no? ¿No decíamos que el sonar? No, quería lo de La defensa del casco La defensa del casco Quiero hacerle Que lo tengo sin hacer El sonar No, de momento Prefiero la defensa del casco La verdad Fabricador médico Si eso, cojo el medikit Porque llevo tiempo Sin coger ni uno Tengo bastantes aquí Así que eso no sería un problema Tengo agua Tengo comida Con ese tal Tengo tres semillas De melomármol aquí Que no las quiero En el inventario Ahora mismo He plantado Yo he plantado aquí Sí, sí, he plantado Así que estas tres semillas Para aquí Mira, me está llenando Una botellita de agua Que la voy a coger ya de paso Por favor Dos botellas de agua No, la verdad Que ahora ya no falta agua Con esa depuradora Ni sal, tampoco Eso es un avance cojonudo ¿Qué íbamos a hacer? El módulo este Que tengo que mirar Que es lo que pide La verdad Que creo que era titanio ¿Y qué más? Titanio tres Una de litio Cuatro diamantes Refuerzo del casco Titanio tres Cuatro de litio Un diamante Tres diamantes No, uno de litio Afortunadamente Tengo uno de litio Titanio tres Titanio tres Siempre, siempre farmeo Entonces no hay problema Y diamantes tengo bastantes Dos, tres Tres diamantes Era uno No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo ¿Qué voy a hacer? Estoy nerviosísimo ¿Dónde tengo el Optimus? Ah, ahí abajo Que lo había desarmado Diamantes cuatro No tres Cuatro Madre mía La vuelta Litio no Litio no Estoy atacado De los nervios Por ir allí Por lo menos Tenemos el Simoth La movida es Que ahora necesito Litio Para Para hacer el Cyclops Así que Tendré que ir a por él Tendremos que ir a por litio Porque ya he estudiado Los materiales que necesito A ver ¿Dónde estás amigo Simoth? Vamos a ver Acceder a mejoras Por favor Poneros comentarios El nombre que queráis Que le ponga A nuestro querido Simoth Porque eso es importante Vale Tenemos esto Entonces Como lo que necesito Para hacer el casco Es litio Creo que son Seis Siete de litio O seis de litio Voy a ir a farmear Algo de litio Y nos vemos Ahora Transición Algunos centímetros Más tarde Que se me había olvidado Algo importantísimo Que es Coger una Célula de energía Del Simoth Claro Porque Eso es Esta la tengo cargada ya Cien por cien Desequipar Vale Ahí tengo una célula de energía Las baterías cargadas Perfecto Nos vamos Transición Unos momentos después Y voy a activar El sonar de esquisto Transición Esquisto Esquisto Trozo de arenisca Así están todos Al proceso De mi colapso mental Al darme cuenta De que no me sale El esquisto En el sonar Se prolonga Durante el rato Suficiente Como para que Resulte Casi vergonzoso Transición Diez minutos después Sigo implosionando Mentalmente Hasta que me doy cuenta De una pequeña Posibilidad random El conectar La cámara Y que esta Sea llevada En la boca De un cucudrullo No ayuda A aclarar Mi decadencia Mental Creo que Para controlar Para saber Donde hay esquisto Y todas esas Movidas Tengo que llevar La cámara No lo se No lo se Esto lo estoy Diciendo yo Random Vale Vamos a ver Si Haciendo eso Efectivamente O sea La cámara A donde la llevas Te mete El Vale Vale Pues ahora Todo esto Ya está Mucho más Claro Vale Vale Pues Lo acabo Puedo descubrir Ahora Random Random Vamos a ir Para allá Vamos a salir Ah por cierto Espera un momento Vamos a poner otro huevo A eclosionar Mientras tanto Porque si aprovechamos El tiempo Y ahora ya Me voy a calentar Y voy a meter De estos tengo dos Así que Vamos a meterlos aquí Vamos a soltar El huevo aquí Tiramos el huevo Y tiramos el huevo Y ya está Y nos vamos Para afuera Y ahora entramos aquí Y ya me perdí Venga Salimos por aquí Tenía que haber salido Por la otra puerta Pero da igual Da igual No pasa nada Me atasco ahí Vale Pues con eso ya Podemos buscar El esquisto Y además Marcamos Donde está la cámara Vale Pues ahora tiene Todo mucho más sentido Vale Tú donde pones La cámara Pones el El radar Eso no te lo explican En ningún lado Creo Si lo explican Yo no me Ni me he enterado Ni me he enterado Sistema de defensa Perimetral Ponemos el 3 Vamos a ir bajando Hay poco esquisto Por aquí Yo creo que es que Lo he farmeado Yo esto de aquí Lo creo que lo he farmeado Yo ya Pero bueno No pasa nada Litio Necesito 6 Mira que cacho de litio Si tuviera el La verdad que si tuviera Lo del prawn Fabricado Que por cierto No he mirado lo que pide Ya podíamos Farmear En condiciones Piedras gordas No si Quien se mete ahí En el volcán Amigo Magnetita también La verdad que vengo Con mucho inventario Para farmear Mucho inventario Tío Me quemaré ahí No eh Yo creo que no Son pila de diamantes Tío Que no necesito Joder Esto me quemo Me quemo fijo Date quieto Por cierto Me he dado cuenta De que tengo el Joder No quiero oro Tengo el traje Ese pepino Ya de buceo Para hacérmelo Y no me lo he hecho No soy muy listo Porque Esa debería ser Mi prioridad Por si acaso Voy a escanear La gusana Aunque creo que Ya lo había escaneado Si O no 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 lo había escaneado Coño Volvemos al simoz Necesito Siis de litio Mínimo Para hacer el Cyclops Eso mínimo El diamante Y volvemos a montar Aquí en la Cuchibara Esta de los huevos Vámonos Litio Lo voy a meter aquí Al almacenamiento ¿Dónde puse Al almacenamiento Ahora? A ver Aquí está Al almacenamiento Vamos a meter Los diamantes Eso Vamos a meter El litio Perfecto La magnetita También El cobre Y el oro Vamos para Para dentro Y dale perico al torno Con el oro Bueno He estado Farmeando Y vamos a ver Tengo De litio Tengo aquí Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Yo creo que eso es bastante Y como tengo el inventario Petado Pues ya Mira Dejé hasta un oro Ahí cayendo Porque ya estaba lleno Así que Volvemos a la base Transición Transición Destransición Bueno Vamos a entrar Mira el tiburón ese Que me está reventando La base Pues Vamos a entrar aquí Para descargar Todo el material Rápidamente Vamos allá Vamos allá Siempre doy la vuelta Bueno Tengo el inventario Petado Así que No pasa nada Vamos a meter aquí El litio Ahí está el litio Los diamantes Que hemos repuesto Ah está bien Un poco de farmero Siempre viene bien Aquí está la Magnetita Y lo otro Ahí está Tengo las tablillas Tengo agua Me falta guardar el oro Que no sé si tendré hueco aquí Tengo uno de hueco aquí Y el otro aquí La verdad que es que Lo tengo todo petado Tengo las baterías Tengo la célula de energía Del simoz Que cogí Donde está aquí Un cubo de iones Por si acaso Así que Vamos a vaciar El resto de cosas Del simoz Almacenamiento Petado Petado tío En serio tío Pues me voy a ver Esta botella de agua chunga Y ya está Y Vamos a guardar Lo que nos queda Es Construir El Espérate Déjame guardar aquí El radar Personar del simoz No sé si llevarlo encima Por si Tengo que enfrentarme Al leviatán Bueno Ahora mismo no Ahora mismo no No me tengo que enfrentar a él Ahora lo que tengo que hacer Es construir el ciclops Y vamos a ver Aquí está Tres de vidrio esmaltado Uno de aceite Kit de cable avanzado Plomo Y tres lingotes de plastiacero Tres lingotes de plastiacero Esto es lo que me va a hundir en la miseria Porque apenas tengo Ah Si Tengo de titanio ahí en cachos Así que no hay problema Vamos a ver si hacemos los lingotes de plastiacero Que son Lingotes de plastiacero Es un lingote de titanio Es un lingote de titanio Y dos de litio Si Eso es Así que Vamos a hacer los tres lingotes de titanio Primero Ahí está Por cierto No sé si los tendré ya hechos aquí No Esto es plomo Que no sé por qué tengo plomo aquí yo Ah Porque lo necesitaré para eso Los tres vidrios esmaltados El aceite Y el kit de cable avanzado Si Porque eso lo tengo fabricado ya para el ciclops O para no andar ahí Truñendo con el Con el crafteo Porque tarda Voy a desactivar los trozos de esquisto de momento Para que no esté ahí en pantalla también Es que me quedo sin titanio otra vez eh Venga a ver Esto ya lo hacemos Venga los tres Entonces ahora cojo seis de litio Y hacemos los tres de plastiacero Correcto Litio Un, dos, tres Cuatro, cinco, seis Y ahí va Lingote plastiacero Lingote de plastiacero Vaya cara de sueño tengo Tu, 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 tu Venga tío Venga tío Venga tío Craftea Joder En serio eh Vale ahí está Entonces Tenemos aquí Los tres lingotes de plastiacero El kit de cable avanzado Los tres de vidrio El aceite Y necesito tres de plomo Dicen Dicen por ahí que sí eh Lo tenemos Lo tenemos Vamos al ciclo Voy a desactivar esta historia Ahora mismo Que no la necesito Para de escanear Ya está Nos vamos a la bahía de vehículos portátil No, subimos Y ojito eh Que se viene Vamos Que se viene No puede ser construido aquí Tienes que ser construido en aguas más profundas Hijo puta Vale No Nos llevamos la bahía de vehículos portátil Inventario lleno Inventario lleno Mammercio 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 Vamos a tirar el milón Esto, esto Esto Hasta luego peces Ser Ser libres Inventario lleno Sigue estando lleno Consumimos Agua Venga dos de agua Subir no Pero cuanto ocupa esto tío Dios tío Soy el peor El peor Todo me pasa a mi Para un momento Vamos a guardar aquí las cosas de guardar Los tres de titanio estos Yo creo que con estos tres de titanio Que guarde ahí Vamos a guardar las botellas también Las cojo ahora Las cojo ahora Empacar Empacar Ponía empacar Le he dado cuando ponía empacar Empacar la bahía Vámonos a aguas más profundas Aguas más profundas Hombre yo creo que aquí ya son aguas ya más profundas Vamos a colocar la bahía Vamos a colocar la bahía Vale Ahí está colocada Vale Vamos a poner el cuchillo otra vez En número dos Que eso siempre es importante Y nos subimos Ahora sí eh Ahora se viene Vamos Que se viene Ciclops Vámonos De noche Mira que guapo Me va a caer en la cabeza Pero mira que pedazo de submarino Solo los pilotos experimentados Deberían intentar pilotar este vehículo en solitario Yo lo voy a intentar Yo lo estoy construyendo ahí contra la luna Mira que cosa más bonita Madre mía Que submarino Que submarino tío Míralo Vámonos Tenemos submarino Habemos submarino Menudo aparato tío Menudo aparato Pero Sube al Ciclops Se sube por aquí La voz cada vez mola más eh Bienvenido a bordo capitán Todos los sistemas online Mira el Ciclos Mira el motor de reacción del Ciclops Células de energía 700.000 Aquí claro No doy abasto para células de energía Esto Que es esto tío Sin vehículos atracados Ah que aquí puedes atracar movidas O que Sin vehículos atracados O sea que puedo atracar Que submarino La vida Alternar iluminación interior Encendido apagado Nombre del submarino ¿Cómo llamamos al Ciclops tío? ¿Cómo lo llamamos tío? Línea 1 Línea 2 Base Hecho Estación de modificación Del Ciclops Tengo que hacer la bahía De reparación Del Ciclops eh Bueno Ha apagado las luces Para que no me gaste energía De momento Porque aquí hay mucho Mayuyu eh Aquí hay mucho Muyuyu con el Ciclos eh Lanzador de señuelo 0 de 1 Abrir tubo Lanzar reclamos Vale 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 Usar fabricador De mejoras Del Ciclops Vale Módulo de profundidad Del Ciclops Yo no tenía uno Lingote de plastiacero Rubí 3 Módulo de eficiencia Del motor Aquí hay mucho Que craftear eh Generador de escudo Del Ciclops Mejora del sonar Del Ciclops Módulo de bahía De reparación Del Ciclops Repara vehículos Atracados Del Ciclops Ah vale Esto no es para reparar Del Ciclops Si no Vale vale O sea Con una herramienta de reparación El alambre de cobre Puedo reparar las cosas Sistema anti incendios Del Ciclops Si está un sistema De incendios Del Ciclops Aerogea de azufre cristalino Yo no puedo hacer Azufre cristalino aún Vale Vale O sea Esto tiene mucho Muyullo eh Vamos a bajar Espera Voy a bajar Por la parte de adelante Tío Cuando corres No ves nada eh Mira aquí puedes Atracar los vehículos O sea que ahí Voy a atracar el Me parece la de dios Esto Desembarcar del Ciclops Vale vale O sea que Desembarqué Y corrí todo Hacia atrás Cuando podría haber subido Por la primera escalera Vale Tenemos el Ciclops A la puerta de casa eh Ojito Con nuestro submarino Ojito Que me vengo arriba Vamos Vamos Madre mía Madre mía Madre mía Bueno y ahora Que es lo que voy a hacer Ahora Lo que voy a hacer es Irme con el Shemoth A ver si puedo sobrevivir No voy a llevar el Ciclops Me parece una tontería Llevarlo vale Y menos sin tener Todos los sistemas De defensa Ni nada de eso Eh Voy a coger Este agua Que tenía aquí Ahí está Uno Dos Tres El agua Tengo los botiquines Necesitaré comer Un poco Melón mármol Ahí está Consumimos 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 Consumir otro más Estoy un poco Hambriento eh Vale Perfecto Ahora cojo semillas De aquí Porque tengo muchísimas Si no No rompo otro Melón Ahí está Fuera Y Listo Lo que queda demostrado Es que con un maceto De estos Vale de sobra Para tener melón mármol Es para comer siempre Vale de sobra Voy a coger El fabricador médico Otro más Por si acaso Por lo que pueda pasar Vamos a comprobar Que tengo tablillas Me voy a llevar Un cubo de iones más Por si acaso Tío Porque Puede ser que lo necesite Y vamos a salir Hacia la Ala A tirarse al agua Vamos a salir Hacia la cueva Alienígena Que hay otra vez Para Ver si Nos libramos De la enfermedad O Pillamos una pista De hacia donde Tenemos que ir Vale Perfecto Tenemos el simbol Míralo 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 Mira mi máquina Vale Pues el Cyclops Está ahí atracado Vamos a ir hacia la Base O sea Hacia la Base No Hacia la Cosa ¿Cómo se llamaba? Alienígena Hacia la estación alienígena Por cierto ¿Dónde está la Hola ¿Dónde está La baliza Aquella que había puesto yo? Un momentito Baliza Tablilla ¿Aquí? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? La tablilla No aparece ¿Se buguean a veces? ¿Puede ser? Ah no Míralo allí Vale La cámara Entró por aquí Aquí tengo restos ¡Transición! Espero encontrar algo allí No vaya a ser que esté Haciendo todo esto Y resulta que esa no es La pista a seguir Que yo creo que sí Que va a ser Porque no Lo que no me acuerdo Es por donde se entra Porque yo marqué ahí La baliza La tablilla Pero Pero la entrada No la marqué ¡Transición! Detectadas múltiples formas de vida De clase Leviatán En la región ¿Estás seguro que quieres hacer esto? ¿Merece la pena? A ver Vamos a ver De momento no veo ninguna sombra De Leviatán por aquí Voy a ver si puedo entrar en esto Que no he entrado nunca Creo Vale Vamos a poner el Ciclops aquí Que es la entrada Yo aquí no he estado Yo aquí no he estado Y me estoy yendo a un sitio Que no debería de irme Voy a guardar Voy a guardar Amigo No vaya a ser que la armemos Vale Estamos dentro A ver Aquí que habrá tío Aparte de un caos absoluto Agua de caca No quiero agua tío Microscopio No funcional Esto todo cerrado Ojo Traje de buceo reforzado Lo tengo Y no lo hice Y recordemos que no lo hice Me lo hago luego En el siguiente capítulo Nos hacemos eso tío Agua Máquina expendedora Contenedor ¿Qué es esto? Agua desinfectada La cogemos La cortadora 180 Esto está todo cerrado Esto está sin energía tío Vale Ahora cortadora láser Vamos a cambiarla Por el cuchillo De momento Aumento de brazo Taladro Mira Pero como ya lo encontré Pues vale Hubiera estado bien Venir aquí Por ejemplo Gorra gris Gorra Dos gorras Dos gorras Las quiero pa' algo No Me parece una ponzoña Esta base Se abre esto Cafetera Una mierda ¿No? No sé Hijo Leviata Me piro de aquí Me piro de aquí Bueno No sé cómo Buscando la entrada A A la cueva alienígena Contré Otras ruinas de estas Que las voy a abrir A ver si La quieres abrir Se me está yendo la olla Muchísimo Buscando esta mierda Esto es donde Las esferas azules Esas que flotan Amarradas A Las bolas de la vida Creo que era por aquí La entrada Pero vamos Que no me acuerdo Vamos Que entré aquí Pa' nada En serio Esto se pone más difícil ¿Eh? Venga tío Dale Eh Aquí Caja de datos Mejora el sonar del Cyclops Creo que esta no la teníamos ¿Sí? Ha sido worth Venir aquí Bueno Esto tiene un montón de huecos Por aquí Gancho El traje plano Lo tengo Lo tengo ¿no? No estoy seguro Creo que sí Sí, sí Lo tengo Lo tengo Vale Por aquí Bueno Tengo para 120 segundos ¿Ao? ¡Oh! Otro sitio Tampoco me puedo despistar mucho ¿Eh? No No escantillarse Que Con cuantas puertas cerradas Aquí ¿no? Menos mal que siempre llevo Ramietas encima Porque soy un hombre Precavido Ahora abre Si hay un Leviathan Ahí detrás ¡Ja, ja! Venga Ábrelo A ver ¿Qué tenemos aquí? Una cacota Pero muy gorda ¿Eh? ¿No hay nada aquí? ¡Fuck you! ¿En serio no hay nada? ¡No hay ni mierda aquí! ¡Eh! Ahí hay una terminal de datos Módulo de reactor térmico De ciclox Todos esos módulos Vale Todo es Word No sé Hacia dónde Tengo que ir Amigo mío Ahí hay algo también Ojo Aquí hay cosas tío Esto está petado de cosas Esto es lo mítico De la planta térmica ¿No? Sale a escáner Madre mía Sale a escáner aún Mejora de tubo Lanzarreclamos También me vale Ah Que ya lo tenía Brazo taladro Del Prawn Que no sé dónde está Pero me lo está marcando Por ahí Ahí Coño no lo veía Vale Aquí no hay nada Inventario lleno Claro Claro Si es que tengo titanio aquí Como si no hubiera mañana Vale Ve ¿Y ahora qué? Esto está Muy profundo Amigo Mucho Fuera Vamos a buscar la zona 50 minutos Llevo dando vueltas Te lo puedes creer Me apetece llorar Como para que en vez de dos semanas Para curarme Solo tuviera un día y medio Ya estaría muerto Transición Soy en chillir Por ahí Por ahí que no Chillar no Repetición por favor Soy en chillir No chill Cangrejos No chillen ustedes Sí Yo creo que vamos bien Vamos bien Sí, sí Vamos bien Vamos bien Vamos bien ahora Sí, sí Ya hay agua De esa que está Dentro del agua Yo me entiendo Menos mal que puse La baliza allí Pero si no No lo encuentro En la vida En la vida No, yo ahora tampoco Lo voy a encontrar Porque esto no Bueno, nada Hay que seguir el camino Que a lo mejor dices ¿Por qué no viniste con el Cyclops? Y digo No, porque no está eficiente Sick fluid Qué susto me dio Qué susto me dio Que pensé que me iba a decir Que había leviatanes ya Madre mía Madre mía Los leviatanes Vale, vale Estamos en la pista Joder Un gusarano De esos pesados Bueno, y esta calavera Yo esto lo he escaneado No lo he escaneado yo, ¿no? Lo voy a escanear Lo voy a escanear Con mis huevos Vámonos Fósil gigantesco Y tan gigante Y tan gigante Mira Ya sabemos de quién es la cabeza Pues este no lo había encontrado yo Cuando vine por la tablilla Ni de la que venía Ni de la que me iba para casa No me había ni fijado, macho Habría que mirar Si tiene algo dentro de la boca ¿Quién sabe? Música de persecución Otra vez Bebe agua Que te vas a deshidratar, amigo Gracias Y una de comida No, voy a aguantar un poco Vale, vale Estamos en la pista, ¿eh? Dios, qué susto Pensé que estaba vivo aquel de allí, chaval Pensé que se movía Ese que está ahí tirado Bueno, volvemos al viejo edificio Bueno, volvemos al viejo edificio Ese ruido que fue Bueno, es cierto Aquí tenemos la tablilla Para entrar ahí en esos datos Vamos a ver Vamos a ver Que ya estoy nerviosísimo Insertamos tablilla Vamos Rifle de éstasis Por si acaso Pero si no hay ni mierda Aquí Datos de investigación De especimen A ver, espérate Para esto viene hasta aquí Un catálogo de información Sobre los organismos Previamente contenidos Dentro de la instalación Adinígena Se han traducido Varias entradas Pequeño herbívoro gamma Esta entrada parece hacer referencia Al mirón común No muestra inmunidad A la infección La muerte generalmente ocurre A los 4 días Los síntomas remiten Al exponerse a la enzima 42 Pero vuelve a aparecer rápidamente Muestra comportamientos Aprendizaje avanzados Muestra cierta capacidad Para transmitir enzimas A otros especímenes Embriones de leviatán Un espécimen adulto Es demasiado grande Para estudiarlo en contención Muestras de huevos Adquiridas en la zona De adinidación Los embriones No muestran signos de inmunidad La muerte ocurre comúnmente Tras 3 semanas Se ha conservado Una pequeña muestra de huevos Investigación de alta prioridad Sobre los mecanismos de eclosión De los especímenes De clase leviatán Gran carnívoro teta Tetas Laboratorio periférico Establecido para estudiar restos Muestra cierto potencial Para la inmunidad A la infección Pero los restos físicos Hasta ahora Han demostrado Ser insuficientes Para una reconstrucción completa Leviatán no identificado Esta especie de leviatán Ha sido designada Como emperador marino Emperador marino Las muestras de huesos De especímenes emperadores Indica un cierto potencial Para la inmunidad Alcahara Se llama cara La infección Único espécimen Capturado para estudio En una instalación De contención Dedicada a construir En la región volcánica A una profundidad De 1,4 kilómetros Ahí tenemos la pista Ahí tenemos que ir Evaluación Si bien es poco probable Que el espécimen emperador Todavía esté dentro De las instalaciones descritas Es posible que se puedan Tener más datos Sobre los intentos De los alienígenas De desarrollar una vacuna Así que tenemos Nuevo objetivo Para eso teníamos que venir aquí ¿Vale? Tenemos que buscar La zona Me voy a comer una barrita energética Porque esto ha sido Demasiada emoción Para mí Hay una zona A 1,4 metros De profundidad Que no lo pone En la región volcánica O sea que tendremos Que ir a buscarlo nosotros Me estoy haciendo Una paja yo aquí Mental Que no sé A ver 17 No, aquí no hay señales Para ir a eso Así que tendremos Que ir a la zona Volcánica A 1,4 kilómetros No te salgas Del Simoz Bueno, pues nada Vamos a volver A la base Es que Me gustaría No, aquí ya no va a haber Nada más Bueno, y si tengo que volver Pues ya sé volver Joder, tío A 1,4 kilómetros De profundidad A 1,4 kilómetros De profundidad Pero que estamos Locos, tío Así que voy a tener Que chetar Al Cyclops Hacer los brazos Del Prawn Para equiparme bien Para conseguir Todo el material Posible Ir a la base Y ver Hacia donde tenemos Que ir A la región volcánica Que no tengo Ni idea De donde está Pues habrá que investigar Tengo miedo Vale Volviendo a casa No sé cómo He pasado Por esta zona Ojo gusanos Me he venido Hacia acá Y resulta que ahí Hay un furaco Hacia abajo Súper profundo Así que ya sabemos Por dónde se va Creo Que me voy a meter ahí Eh Que me voy a meter ahí Ya te digo yo que sí Entonces Tengo ahí la tablilla Déjame orientarme Esto es para yo saber Para saber Hacia dónde tengo que ir Porque la otra vez Me fui Para donde no era Claro Y por eso no lo encontré yo O no me fijé Igual pasé por encima Y no me fijé Puede ser Puede ser Sí Efectivamente Una vez que lleguemos A donde los aliens Que por cierto Eso Es la entrada O sea Pasas de la entrada De frente para allá Así que Una vez que te situas En la entrada Te vas de frente Vale, 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 vale Y para casa Se vuelve por aquí Pues mira Qué suerte he tenido Que me he dado cuenta Menos mal Porque para allá Y ahí Usarános muy gordos Así que tendremos Que venir por aquí Con Cyclops Capitulazo Si os ha gustado El capítulo Le dais like Os suscribís Me dejáis un comentario Y nos vemos En el siguiente Chao Suscribe 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 Keep L And And Keep Re And Zero Zero Seven And Day Land Like Outro 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 Outro